muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal hoy vamos a empezar ahora si no sabía no estaba diciendo mi parrafada de siempre porque no sabía si nos iban a meter algún tipo de intro o algo como suele ocurrir así que nada muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy empezamos Kena Bridge of Spirits un exclusivo temporal que ahora mismo está en play 5 pero también lo hay para pc vale y nada decirlo que si estáis viendo el vídeo y os gusta os animaríais a que os suscribierais para más contenido ya que siempre en los primeros vídeos en el primer vídeo del jueguecito siempre hacemos un tutorial las primeras impresiones y los primeros pasos y en esta ocasión pues no va no va a ser menos vale vamos a hacerlo vamos a darle cañita que le tengo muchas ganas que era uno de los esperados de este año y vamos a darle caña y bueno lo que os he dicho si os gusta el contenido es totalmente gratis el apoyo se puede suscribir se puede dar a like y si se comparte con otras personas pues totalmente agradecido vamos a vamos a hacer el modo historia vamos a hacer el modo historia vale no queremos que suponga una dificultad en cuanto a la dificultad pero si queremos que disfrutar de una historia que tiene pinta de una bonita historia existe máscaras de madera talladas especiales para honrar a los muertos esta máscara se encuentra en santuarios sagrados y se convierte en poco a poco en polvo para simbolizar el viaje pacífico del espíritu a la otra vida no todos los espíritus pueden realizar este viaje solos luchan contra sus tragedias pasadas deambulan y se vuelven peligrosos los maestros invocados para ayudar a estas manifestaciones atrapadas violentas se conocen como guías de no sé qué vale pensaba que no lo iban a ir redactando pero no pulsa l1 para que para lanzar pulso o qué bueno tío qué bueno voy a hacer una cosa porque no me vais a escuchar quizás así y así vale muy bueno esto de los de los pulsos tío y aquí hay algo puedo llegar que es esto no venga vámonos vale dejando pulsado el botón para adentro corre perfecto el sonido me recuerda tío a ori el sonido el sonido me recuerda muchísimo a ori tío me recuerda muchísimo muchísimo a ori es muy al rollo la verdad no el sistema de juego está claro vale vale venga vámonos adelante si lo dejo pulsado pasa algo ah sí me quedo ahí como en una burbuja vale porque has venido percibo sufrimiento espíritu necesitas ayuda no sabes nada del sufrimiento este es mi hogar mi aldea devolver guía espiritual que hago r1 para atacar ligero r2 para atacar no tío odio este puto sistema de ataque tío no me gusta nada tío no me gusta atacar como gatillo tipo dark soul fucking shit odio este sistema de ataque tío de verdad a lo dark soul círculo para exhibar vale dónde voy ahora hay un sistema un sistema de mapas o algo ah vale 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 me tengo que acercar a diferentes a diferentes estandartes para que se ilumine ¿no? y ahora tengo que iluminar el central ¿no? vale perfecto y si vale aquí entramos ya ¿no? no ahora si tenemos que hacer este o no a ponernos encima ¿no? quizás ¿no? ponernos encima y quitarnos ¿no? ah quizás tenemos que ponernos encima y darle efectivamente vale el juego se ve precioso ¿eh? el juego es uno de los esperados de este año es uno de los totalmente ¿qué haces ahí arriba eso? es uno de los totalmente esperados de este año sí o sí vale vale me tengo que ir acercando tío porque la onda no es tan tan larga eh bichos esos bichos van a venir conmigo acompañándome ¿no? supuestamente ¿no? me van a guiar ¿no? ¿dónde me agacho? ah vale ahora ahí interacciono uff se ve bajadita de FPS tío en los vídeos ¿eh? lo vi aquí en alguna parte ¿a dónde ha ido? mira tiene una máscara también en el culo que me deje psicópata hola tiene una máscara tío tienen una máscara hey ¿qué haces loco? encuentro con un amigo primer trofeo hey ya voy para arriba ¿qué pasa? hola se ha quedado embelezado con la belleza no pasa nada ¿qué ha ocurrido pequeño? ay está triste jajaja ¿qué pasa? ella es uno de esos espíritus tío que está deambulando algo voy contigo venga vámonos este es el típico juego que te va a hacer yo al final del juego tío no lo veo ya venir tío ¿por qué loco? encuentra los rods buscas más rods en la zona vale ¿qué quieres que haga crack? ¿dónde hay rods de estos? no me compis vale vale púrsata vale tenemos ya un doble salto perfecto maravilloso muy bien let's go bueno no puedo estar toda la partida dándole al L1 ¿y cómo los cojo? vale aquí a recoger hey ¿qué pasa compi? es diferente pero has encontrado uno de cinco what vale aquí hay un rod sí vale este juego se viene el platino gente este juego se viene el platino os lo digo ya os lo digo ya que este juego se viene el platino mira ahí están los niños mira aquí hay otro quilombo de esto otro rod y nos queda uno ¿no? eh puedo interaccionar con los rods a ver puedo bailar es verdad que tenía modo foto que no quiero ponerme de pie que no quiero agacharme gilipollas vale pues voy para abajo vale ahí puede que haya algo no tengo ahora mismo mapa ni nada tío tiene que haber otro rod de eso tío ahí está ok y me queda uno ¿no? vamos a coger todos los primeros rods de esta zona que yo creo que sí que puede estar bien y hay una zona un poco chunguela oscura tiene pinta de oscura vamos a mirar por aquí que tiene que haber un rod por aquí seguro mira estos niños ahí otra vez ¿qué pasa crack? eh what eh no hay algo a mí que me está faltando tío oh María perdonarme eh a ver tío esto que es tío me puedo romper wow ¿qué hago tío? ah recoge más rods para purificar el corazón de la zona y donde narices está el último rod eh pa 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 no veo donde puede estar el último rod hombre ya los rods los rods que tengo me podrían hacer una pequeña guía de dónde encontrar los siguientes rods la verdad aquí ya lo he encontrado también bueno pues nada primera zona que vamos a dejar sin encontrar el serrot o quizás este más adelante no lo sé yo juraría que que debería estar por aquí cerca tío pero bueno está aquí el último rod aquí está el último rod tío hey que pasa chulo hombre claro ay sube de nivel what the fuck los rods ahora pueden realizar más acciones su equipo de compañero ha crecido y ahora tiene la acción de rod disponible pulso cuadrado para enviar rod a los objetos del entorno recoge rod para subir de nivel qué guapo joder esto qué coño es what the fuck vamos L1 para lanzar el pulso oh precioso tío qué bueno joder qué bueno tío qué guapo loco es precioso tío esta mierda los rojos en plan me persiguen tío un salto tío ahí está ah vale vale se ponen ahí en plan para ayudarme para decirme oye me puedo subir ahí crack perfecto vale aquí aparte de esto va a tener que haber alguna pelea tiene pinta no los rojos tienen miedo y se han ocultado ataca a los enemigos para obtener coraje el combate gasta coraje para realizar acciones rojos vale en el mundo se puede formar gotas de coraje recoge recoge la gota de coraje con tu pulso y tocarás para acumular coraje vale vale puede destruir corazones en la zona vale perfecto pulsa L2 para apuntar y cuadrado para vincular enemigos what the fuck muy bueno tío el sistema uff el sistema es un poco raro es un poco raro pero muy bien muy entretenido muy chulo muy innovador y un poco raro siguen los niños por ahí los psicópatas usa rot ¿para qué? los rot podemos ver determinados objetos dentro pulsa cuadrado para que recorren los objetos apunta para decirle a rot donde ir what no sé qué tengo que hacer tío ¿y qué hago? ¿dónde lo llevo? como los marco tío no me he enterado de esta parte del tutorial tío me está jodiendo vale lo pillo ok venga suelta el objeto tío vale ok perfecto por aquí todo bien todo correcto ¿esto qué es? usamos los rot para levantarlo ¿no? tiene que haber algo tío el hecho de levantar las figuras nos tiene que dar algún tipo de puntos o algo vale llega no me jodas ¿eh? aquí dentro hay algo ¿o no? me lo tiran ¿no? vale qué bueno tío tengo ahora cinco rot salta vámonos aquí viene una zona chunga tío deja que te ayude puedo curar a estos espíritus y restablecer el equilibrio en el bosque conozco a los de tu clase percibes el poder que fluye en este territorio pero no consigues comprenderlo del todo aquí no queda más que muerte y putrefacción las cinemáticas tienen unas pequeñas bajadas de fps esta tierra se puede curar pero no puedes quedarte aquí espíritu debes seguir avanzando eres tú quien está fuera de lugar nunca abandonaré a mi pueblo empezamos fuerte ya brote vale vale me han te embulsado para perfecto el escudo vale 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 lo pillo lo pillo el escudo le atacan los es muy bueno eso os reviento ya te reviento vale ha sido bastante fácil esta parte bastante fácil esta parte ya puede salir es seguro mira mira he eliminado el veneno los pequeños pueden comerlo ahora nos van a regalar esa máscara ¿no? les encanta me llamo Kenna ¿qué hacéis vosotros los dos aquí solos en el bosque? no te preocupes ¿sabes? ¿sabes? ya veo que sois ambos muy fuertes ya últimamente estamos con los sustitulos un poco ¿sabes quién era ese espíritu con máscara de cuernos? no lo sabemos pero cuando aparece ese veneno asqueroso se hace más intenso hola ¿qué hacéis aquí en el bosque? estoy buscando el santuario de la montaña sagrada ¿podéis llevarme? si quieres llegar al santuario de la montaña tienes que echarnos una mano antes nuestro hermano Taro está atrapado en la profundidad del bosque necesitamos que le ayude buena idea, Saia para ella será fácil ¿habéis visto lo que le hizo aquel Taro? ayúdanos a alivinar el Taro y te llevaremos al santuario de la montaña ok pues pues vamos a dejarlo por aquí ¿no? vamos a coger uy, aquí hay un viaje de rock vamos a dejarlo por aquí lo que no me está gustando de algunos juegos es que últimamente los sustitulos no están bien no se sustitulan toda la zona, tío hay sustitulos reguleros vale, yo creo que no hay guardado manual sí hay guardado manual, vale dejamos guardado y nada nos vemos en el próximo vídeo, gente espero que os haya gustado son unas primeras impresiones es el tutorial la verdad es que el juego es bastante chulo se ve bastante bien tiene alguna bajada de FPS importante espero que no te sirve no te dificulta nada el juego tiene una pequeña bajada importante cuando mete cinemáticas y tal pero el juego la verdad que va bastante fluido va bastante bien se ve precioso tiene muy buena pinta y aquí lo vamos a reventar a muerte así que nada gente muchísimas gracias a todos si habéis llegado hasta aquí os animo pues si no estáis suscritos a que os suscribáis que le deis a like y que compartáis y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!